¿Qué hacen? Tenemos que buscar a la Mona y a Carly. A Carly. Vamos a ver cómo viven, un día, todo eso. Día de grabación con los Quimenez. Dale. ¿Vos a quién buscas? Yo toco acá, voy con la Mona. Dale. Andá con Carly. Dale, te lo voy a buscar. Permiso. Hola, Diana, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Monita? ¿Dónde estás? A las 6 de la mañana me llamó. ¿Temprano o no? Te vamos, que ya vamos. Llega tarde, ¿no está listo todavía? Acá porque estoy en el gimnasio, qué sé yo. Te hace levantar temprano el vicio, Mona. A las 7 de la mañana me va a quedar mal. Bueno, a ver si Flor lo encontró. Carly, qué bueno que me atendiste. Ya estamos, sí. Y me tocó la tarea buscarte a vos. Yo estoy acá en la oficina trabajando desde muy temprano. El dormilón aquí ya se levantó, ¿no? Me parece que te están acusando a vos de dormir. No sé. Eso arregló a ustedes. Mira, soy el primero. Es más puntual de todos. ¿Vos pensás que es la Nati? No. La Lore, no. No. Este. Este. Este es las 6 de la mañana. Yo despierto, mi amor. Dale en media hora que te estamos esperando. No, no. Yo te... 45 minutos. ¿Dónde estoy? ¿En la oficina? Mira cómo se ve. Vamos. Vamos a doblar. Vamos. ¿Qué están por hacer acá? Un video. De la canción nueva. Sí. Rompiendo los huevos. Es chiquito, rompiendo los huevos. ¿Qué cosa? Que te inspiraste en él, digamos. Sí, prácticamente. Esta canción se la dedico yo a él. Rompiendo los huevos. ¿Qué es? No. Es chiquito. Lo ponemos en un baúlcito ahí abajo de la mesa. No, 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 no. Este es el que hace la magia, no? Sí. Necesito algo dulce. Te levante, te levante un poquito el espíritu. Un poquito, pero despertame. Le encanta estar rompiendo los huevos cada vez que yo grabo para corregir absolutamente todo. Todo, me hace cantar. Acá una actitud más rockera. Acá bien cuartetera, acá más melódico. Me vuelve loco. Como tal. No, tal. ¡Ah! Hay que ver el brazo. Soy un director muy, muy preciso. Vamos. Mejoremos para ser felices. Que sea intensa la vida. Que sea intensa la alegría. El amor y la sonrisa. Y que sea todo intenso hasta lo que dé. ¿Cómo arranca el proceso creativo de una canción? Uno viene con la idea, ya con un papel escrito. Luego, uno duermo, ¿viste? Sí. Estoy durmiendo y bueno, me despierto y... Te despertas con la idea, digamos. Sí. Y ahí empiezo. Mira, empiezo. Que sea intensa la alegría. Que sea todo intenso la sonrisa. El amor y la alegría. Que sea todo intenso hasta lo que dé. Sueño constantemente con canciones. Sueño, mi vida es un sueño. Sueño, me despierto pidiendo a mí. A cierta hora me cago de risa. Porque estoy soñando y grindo. Claro. Porque el sueño es hermoso. Hago rápido pichis y sigo soñando. Me muestro en la cama y sigo. Y sigo. Y me despierto. Caja. 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 ¿Cómo lo vas a bailar? ¿Cómo es? Ahora que lo ves al Carly ahí con los pelos azules, con ese look, ¿vos te metés a opinar de eso o no? Que se ponga lo que quieras. No, no eres dueño. Caja. No. Caja. Usa así. El otro mes rojo. El otro mes verde. ¿Te animarías una sola así en tu rulo o no? No, ya la gente me conoce así ya. Nunca cambiaste, ¿no? Fue como tu sello. Es como no cantar y no mover así la mancha. ¿Y te acordás como nació eso? Sí, sí. Soy un choro, un choro, un ladrón. ¿Por qué? ¿Por qué los sacaste? A los bebés. En esa época ha sido un matiné. Sí. Comenzó de cuatro a ocho. Iba a mucha familia con bebés. Había mayores míos que habían sido papás. Entonces llevaban a los uneditos de cuatro o cinco meses y los ponían abajo en el escenario. Y el chiquito cuando bailaba hacía... Con la música, ¿viste? Me decía, ¿cómo vas haciendo? Entonces yo lo fui perfeccionando eso. Y empecé a hacer... Chi, 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 chi. Y después me quedo y le dije, ¿cómo quedo? O sea que la idea fue de los bebés. Y yo lo cagué a los bebés. Lo que nos gusta... Lo hacemos con pasión. No paramos. Por eso. Le tengo mucha pasión. Las cosas que te gustan en la vida y que te interesan tenés que insistir todo el tiempo hasta que salgan como las querés. Y eso, como decía mi abuela, insistir en romper los huevos. Hijo, estás rompiendo los huevos. Bueno, no, no. Así que se llama un poco así la canción. ¡Que seguimos bailando! ¡Síguense los huevos! ¡Rompiendo 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 los huevos! ¿Puedo ver? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Bueno! Se tiene un gato ahí, un tipo... ¡No!